Yo creo que está muy claro lo que pasa entre nosotras, está muy claro, es que está clarísimo, es obvio. ¿Qué es lo que pasa? Hay un pequeño interés que había desde un principio, quizás un poco más por mi parte, por el rollo del matrimonio, porque yo soy así, empezada con estas cosas, me gusta intentarlo. Si la persona que tengo me agrada, no es desagradable, tú eres agradable. Aunque no me gustes como mujer, eres muy agradable, me ha encantado. Entonces, si no te gustó como mujer, si no ves interés, si pim pam, ¿cómo en el juego de la psicóloga a la pregunta, estás esperando tener sexo con tu pareja, tú contestaste que sí? Porque obviamente soy una persona muy sexual y muy sinceramente dije, oye, y si digo que sí y a ella se le enciende una chispilla, pues venga, le voy a decir que sí a ver si se anima. Las relaciones a veces empiezan desde el sexo. Yo he empezado relaciones con un buen sexo y han sido brutales. ¿Sabes lo que yo pensé? ¿Cuál era mi teoría? Dímela. Que dijiste que no había aprendido nada de mí porque yo dije que no quería tener sexo contigo, entonces tú te tomaste un poco la venganza del naipe. Es absurdo. Esa teoría de la venganza, absurda total. Ahora yo ya no me lo creo. Yo creo que esa respuesta fue en venganza a la anterior que yo le di. Porque sabe que quizás eso me pueda doler.